Año del 88 en Reynosa, Tamaulipas La patrulla 05 en Yamal se consumía Del tránsito dos agentes, a unos maleantes seguían Su labor de... ¡Fuerta! ¡Sí! ¡Señores y señoras! ¡No, no, no! ...ribereña, testigo de esa batalla Homero Flores le dice, contestando con su escuadra No tengo miedo a morirme, si es que me quiebra una bala La sirena se oye triste, cuando entre balas sonaba Al pasar por Rancho Grande, sería aquel duelo a balazo Pero aquellos dos agentes, que habían pedido refuerzos ¡Listo!